¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Yen y seguiremos hablando de los maguales. Esta es la parte 2, la parte 1 la encontrarán en el canal. No recuerdo si este dato ya lo he mencionado, pero en la cosmovisión mexica decía que los maguales estaban protegidos por test casi pocas. Otro dato también es que se creía que un mago se podía transformar principalmente en un jaguar, en una serpiente, en un ave, en un perro o en una comadreja. Eran los animales más comunes, por decirlo así. En la época precolonial, ser magual estaba muy ligado a la fecha de nacimiento. Existe un mito que dice que los maguales sabían todo acerca del Nislam y que vivían en el templo. Los maguales podían ser buenos o malos. Si eran buenos se les consideraba como una persona sabia. Si eran malos se les consideraba como un hechicero que lo que hacía era afectar a las demás personas que los rodeaban.